Y ahora tenemos una entrevista con el vocero de UTEC, con Giancarlo Flores, director de Ingeniería Civil de la UTEC. Y el tema es el aniversario de la ciudad de Lima. ¿Qué tal Giancarlo? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Josefina, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Es bueno estar a este otro lado del micrófono, a este lado de la cámara. Gracias. Bueno, ¿cómo encuentra Lima este aniversario? ¿Mucho cemento? Mira, te cuento. Yo me fui del Perú, yo he vivido fuera del Perú 16 años. Yo he regresado hace dos. Cuando me fui a Lima tenía 7 millones de habitantes, he regresado a tener 7. El Perú tenía 25, 26 quizás, y ahora tenemos casi 34. El crecimiento del Perú, el crecimiento de Lima ha sido increíble, ha sido extraordinario. Todo el mundo me preguntaba cuando volví, ¿cómo veo Lima? Y a todo el mundo le respondía. Lima la veo multiplicada por 10. 10 veces más edificios, 10 veces más automóviles, 10 veces más centros comerciales, pero también 10 veces más pobreza. 10 veces más pobreza, 10 veces más diferencias sociales, 10 veces más, todo se multiplico por 10. Lima ya está pasando 10 millones de habitantes. Pronto vamos a cumplir en 13 años, vamos a cumplir 500 años de fundado como ciudad. Vamos a llegar a los 500 años. Y vamos a tener unos 12, 13 millones de personas para entonces. Somos una mega urbe. Y como tal debemos comenzar a pensar en diseñar una ciudad adecuada para esa cantidad de gente. Y una ciudad que sea para todos, ¿no? Hablando de este aumento, por ejemplo, de la pobreza. Y más bien parece que esta gestión del alcalde Muñoz fuera destinado a un sector, a los que tienen carros propios, automóviles. Esa es una falla habitual. Eso es algo que he encontrado mucho aquí en el Perú. Esta expresión de que vamos avanzando en la escala de desarrollo y te compras una moto, después te compras un autito de segunda, te compras un auto nuevo, te compras una camioneta 4x4. Cuando en realidad yo comparto más la opinión de este antiguo alcalde de Botaya, ya se me fue su nombre, que decía, una ciudad es avanzada, una sociedad es avanzada, no cuando los pobres tienen auto, sino cuando los ricos utilizan transporte público. Y habiendo vivido, te conté, 16 años en el Japón, es un país avanzado, es un país rico, es un país en el que la gente no usa automóviles. Hay muchos automóviles, pero la gente usa sistema de transporte público. Existe el transporte público, que es mucho más eficiente para mover personas y que debiéramos hacer más para favorecerlo. Ojalá algún día aquí en Lima también los ricos se muevan en transporte público. Eso querrá decir que estamos avanzando. Y además de este tema del transporte y esas obras destinadas para los carros privados, ¿qué otro punto te parece que debe cambiar en la concepción de lo que es nuestra ciudad? Lima es una ciudad demasiado centralizada. Y no hablo solo de que a Lima llegan todos los recursos del Perú, que ya de por sí somos una capital demasiado centralizada. La tercera parte de la población vive en Lima. Sino incluso dentro de Lima, todo se encuentra en una zona muy particular. Los ministerios, los hospitales, los colegios, las universidades se encuentran concentradas en una zona de Lima. Las grandes avenidas pasan todas por el centro de Lima y hacen que haya una confluencia de estos 13 millones de personas que se acumulan en el centro. Y llámese el centro no solo el centro del damero histórico, sino los distritos aledaños. Para poder hacer uso de estos recursos. Nosotros tenemos que pensar, con 13 millones de personas, ya en una ciudad mucho más extendida, con muchos polos de desarrollo. Esta visión de Lecoucié, de tener centros habitacionales con universidades, colegios, centros médicos. En fin, tener muchos de estos lugares para poder descentralizar la ciudad. Y la idea, además, de vivir en una ciudad que, bueno, está expuesta a los terremotos. Acabamos de pasar por un temblor bastante fuerte. ¿Tampoco eso se está pensando en la planificación? ¿O hay algún avance? ¿Nos parece? Desde el lado técnico, nosotros, como academia, estamos desarrollando nuevos métodos y tecnologías para tratar de mejorar las condiciones como las ciudades reciben los sismos. ¿Qué sería? ¿Un tema de construcción o un tema de alerta también? Hay todos los temas. Te cuento el primero. Hay un símil que me encanta porque es el de los automóviles. Hace 40, 50, 60 años los automóviles eran tan duros que uno decía, el auto se choca contra una casa y la casa se cae. El día de hoy uno dice, me choco contra, no sé, un perrito y todo mi auto se hunde. Pero lo que ocurría hace 70 años era que el auto sobrevivía y la gente que estaba dentro del auto fallecía. El día de hoy los carros absorben la energía de un choque y la gente sobrevive. A donde tenemos que llegar, y eso es lo que hemos estado haciendo con la infraestructura, las nuevas tecnologías han pasado a ser edificios tan duros que sobrevivan a unos que nos permitan sobrevivir a las personas. Y el siguiente paso, lo que viene hacia adelante, es el uso de tecnologías que permitan que la infraestructura pueda seguir siendo útil después de un gran sismo, por ejemplo. ¿Qué pasa después de un terremoto? Perfecto, el edificio no se cayó, el hospital sigue entero, no se murieron los pacientes que están dentro, pero el hospital ya no sirve. Entonces tenemos que empezar a pensar en lo que se llama resiliencia, en técnicas y tecnologías que permitan de inmediato cambiar cuatro piezas en un muro o en un cimiento de un hospital para que este hospital pueda seguir siendo funcional. Desde academia estamos creando este tipo de tecnologías, impulsamos desde universidades como UTEC, nosotros impulsamos el desarrollo de estas tecnologías y estas normas que permitan que la ciudad sea soporte, resista mucho mejor crisis como esta. Estamos hablando en particular de sismos, ¿no? Pero cualquier otro, un tsunami, cualquier otro problema. Nuestros seguidores están ahí mencionando sobre el tema de las áreas verdes. Por ejemplo, una de las propuestas que fue más comentada, de esta idea que había de Carlos León Goya, ya no sé si lo conoces, que tiene un programa en las redes. Nuestro voto es responsable. Ese, 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 ese. Candidato es responsable, voto es responsable. Expropiación, no sabemos si responsable, del golf. ¿Qué te parece esa idea? Allí voy a tener que opinar como persona individual, porque yo soy ingeniero civil. ¿Cuánto cambiaría? La parte de diseño urbanístico, normalmente la ven los diseñadores urbanísticos que son arquitectos. Siempre trabajamos juntos con ingenieros civiles porque nosotros nos hacemos cargo de la infraestructura. Personalmente, a mí me encantaría tener muchas más áreas verdes en Lima. Las áreas verdes son caras. Nosotros vivimos en un desierto y nos cuesta darnos cuenta de que somos un desierto, de que es un lujo tener parques y jardines y tener exceso de agua para regarlas. Hace poco escuchaba, no me acuerdo a quién, comentando que la cantidad de agua arrojada por estos grandes camiones cisternas que están regando permanente entre los parques y los jardines es diez veces más de la que las plantas necesitan para sobrevivir. Estamos desperdiciando agua en un desierto. Entonces, me encantaría. Me encantaría tener muchas más áreas verdes. Me encantaría hacerlas muchas más eficientes desde el punto de vista de ingeniería civil. Nosotros impulsamos el uso de infraestructura sostenible y me encantaría tener un gran parque en la zona de San Isidro. Es un gran pulmón. Y que no cambie, que no se convierta en un centro comercial. Que siga siendo un gran pulmón de toda esa zona de Lima. Y el mar, por ejemplo, es una ventaja que tenemos estar frente al mar, ¿no? Y esta idea que se le da la espalda al mar o que se usa la Costa Verde como una autopista. Nosotros le hemos dado la espalda a ambas fuentes de agua. Siquiera el mar le estamos comenzando a dar el frente y ahora tenemos muchos restaurantes muy caros que quieren tener su sede frente al mar porque la gente quiere ir a ver el mar. Y todavía nos estamos olvidando del río Rima. Son dos grandes fuentes de agua a las cuales deberíamos estar mirando y deberíamos estar disfrutando como usuarios individuales. No debieran ser privadas, ¿no? Deberíamos tener grandes alamedas, grandes parques, lugares para correr. Allá en Kioto, que es la ciudad en la que vivía en el Japón, al lado del río era todo verde. Y salíamos a correr por las mañanas o por las tardes. No demasiado temprano porque sea mucho frío, pero era encantado poder correr al lado del río. Ojalá tuviésemos más de eso en Lima. ¿Qué, por ejemplo, cuál sería el modelo para que se podría seguir o al cual podría mirar Lima en aprovechar mejor el mar, la costa verde? ¿Qué ciudad? ¿Río de Janeiro puede ser? Realmente cualquiera. Río de Janeiro utiliza muy bien el mar, tiene sus playas, tiene avenidas costeras, pero el uso del mar es libre, es abierto. No tenemos playas privadas, no tenemos, no sé, tantos lugares tan cerrados. Pero también tenemos sistemas de transporte que permiten llegar fácilmente a la playa, que es algo que no tenemos por acá. Acá solo llegas en auto, o si no, llegas hasta el final de la vía expresa en el Metropolitano y tienes que caminar un montón de cuadras para poder bajar hasta la playa. O caminar en ese puente que es larguísimo. Yo creo que fue diseñado para darte más ganas de llegar al mar. Cuando llegas al mar ya llegaste. Te vas directo al agua. Y para qué nos falta, para hacer esa otra pregunta también, una Smart City. Oh, Smart Cities. Sí. El concepto de Smart City es una ciudad que hace uso eficiente de los recursos. Hacer uso eficiente de los recursos es hacer uso eficiente de electricidad, uso eficiente del transporte, uso eficiente del agua, pero también de internet, de servicios de salud, de servicios educativos. Y para eso necesitamos mucha data, mucha información. Necesitamos muchos sensores. Desde el punto de vista de infraestructura, nosotros trabajamos, estudiamos, buscamos instalar sensores, cámaras, que vayan obteniendo información de cómo está funcionando la ciudad para tratar de optimizar el uso de energía. Por ejemplo, si tenemos una zona en la que no tienes automóviles, bajas la intensidad de los postes de luz y la incrementas en los lugares en los que tienes más automóviles. Y tú dirías, eso se parece a simplemente los sensores que hay en los edificios que cuando entro al pasillo se enciende la luz. Pero en realidad es mucho más avanzado que eso, porque si tú enciendes el poste de luz en una avenida cuando está pasando tu auto, ya es muy tarde, porque estás debajo del poste. Tú tienes que iluminar 100 metros por delante del automóvil. Entonces tienes que tener un sistema que no solo esté viendo dónde tienes automóviles, sino en qué direcciones se están moviendo para ir encendiendo, dando energía en esas otras direcciones. Necesitamos mucha data, necesitamos muchas conexiones a internet, en Lima el 50% de viviendas únicamente tienen conexiones a internet en casa. Todavía no tenemos una penetración muy importante de tecnología. Pero tener más data, más conexiones a internet, tener más universidades en las cuales los estudiantes, los chicos que conocen porque viven en la ciudad y entienden de los problemas que tiene la ciudad, quieran solucionar problemas de su ciudad con tecnología, como muchos proyectos que tenemos en UTEC, donde los mismos chicos dicen, pucha, tenemos este problema en este lugar, en esta zona, me gustaría solucionarlo de esta manera. Perfecto, hagamos un proyecto para ver qué cosa podemos hacer. Y hoy mismo proponen soluciones originales, nuevas, únicas, diferentes a las que yo mismo pensaría que se pueden aplicar. ¿Escuchan la de los que están en posiciones de poder en las municipalidades? No siempre, no siempre. Hemos tenido nosotros muchas ideas, hemos tenido muchos programas, muchas propuestas. A lo que yo apuesto, y ese es mi grano de arena, ese fue el motivo por el cual regresé yo desde el Japón al Perú, por el cual cambié trenes-balas por combis. Porque creo que puedo ayudar a la nueva generación de chicos, y esa es la visión que tenemos en UTEC, a que ellos eventualmente un día van a salir de la universidad, van a comenzar a trabajar en municipalidades, en industria, en compañías, en instituciones, y va a venir un alcalde que va a decir, vamos a construir un carril más en esta vía para poder ahorrar el tránsito. Y espero que un chico nuestro levante la mano y le diga, señor alcalde, lo siento, pero tenemos que hacer un análisis, porque si usted solo hace un carril adicional, lo único que está haciendo es pasar el ator de tránsito de esta esquina a la siguiente. Y ese conocimiento, ese conocimiento que viene de la academia a los estudiantes, los estudiantes practican en la universidad, hacen, se dan cuenta de que pueden solucionar estos problemas, cuando empiezan a tener posiciones de administración, de control, pueden comenzar a aplicar estas soluciones. Yo estoy apostando a eso a largo plazo. Y puede ser también a corto para esas elecciones municipales, también, Giancarlo, veamos. Votemos por León Moya. Votemos por León Moya. Sí, tiene, ya hay casi una campaña, ya totalmente hecha, ¿no? Es encantadora. Sí, 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 sí. Es un lado magnífico. Sí, lo único que le falta es la inscripción. Pero bueno. Detalles. Aquí hay algunas ideas de algunos de nuestros seguidores. No sé si lo puede poner el tío Zoro de las preguntas que te quieren hacer. A ver si tenemos algunas, varias ahí. A ver, Eikinakagawa, en una ciudad como Lima, que no está diseñada ni para peatones, ni para autos, ¿para cuándo pronostica su colapso? Nosotros somos, Eikin, muy resilientes. Nosotros vamos a ser capaces de superar aquello que ocurre. Si colapsa el tránsito vehicular, todo el mundo va a salir de sus automóviles y se va a comenzar a caminar y van a dejar los autos tirados. Worst case scenario, en el peor de los casos, nos vamos a volver un público peatón. En Lima, actualmente, el 50% de desplazamientos son en transporte público. 25% son transporte no motorizado. Es gente que camina y que usa bicicletas. Es bastante. Y solo un 15 a 20% es transporte privado, vehículos privados. Y ellos son los que causan la gran mayoría de atoros de tránsito. Y, pues, tienes un automóvil que ocupa 10 metros cuadrados, 15 metros cuadrados de espacio con una sola persona. Cuando tienes tú un automóvil que tiene quizá tres veces más esa área, pero tienes 50 personas. Y son los que determinan qué obras de concreto se van a hacer en cada gestión. Efectivamente. Debemos cambiar esa visión de ciudad. Alguien más tenía. Tratar de ser más eficiente. Sí. Alguien más tenía, me parece. A ver. Ana Karina Moreira. ¿Los modelos para la infraestructura de Lima ya tienen previsto que en un futuro no muy lejano Lima tendrá problemas de abastecimiento de agua? En este momento ya tenemos problemas de abastecimiento de agua. El 25% de los habitantes de Lima no tienen agua potable en casa o conexión al sistema de agua y alcantarillado. Y tienen que comprar agua que les cuesta 10 veces más caro que a una persona que tiene una conexión a la red pública. La cantidad de agua del río Rima se ha mantenido más o menos constante a lo largo del tiempo, unos 30 metros cúbicos por segundo en promedio. Pero la cantidad de hielos que tenemos en los Andes está decreciendo. Vamos a tener un problema hacia adelante. Y la napa freática, que es la cantidad de agua que tenemos debajo del subsuelo, ha bajado unos 15, 20 metros de profundidad. Por lo tanto, sí, se nos va a acabar el agua. De nuevo, vivimos en un desierto. Tenemos que darnos cuenta que vivimos en un desierto. Usar menos agua para regar, tener más conocimiento, más aprendizaje de cómo manejamos el agua como sociedad. Y estudios científicos más avanzados para saber cómo optimizar su uso. Nosotros tenemos un centro de investigación y tecnología del agua en la universidad que precisamente una de las cosas que hace es esta. Investiga, busca soluciones a cómo utilizar el agua de manera mucho más eficiente. Ojalá escuchemos no solamente a los políticos que quieren decir, no, pongamos una carretera más acá o un tanque más de agua acá, sino a la ciencia y la tecnología que nos dicen cuál es la manera óptima de solucionar esto. Ya, para ir terminando esta conversación que podríamos continuar, porque hay tantos temas. Paul Gutiérrez, en Seúl se recuperó el río Cheongyangcheon, ¿por qué no invertieron un proyecto semejante para el RIMAC? ¿Solo es decisión política? Sí, Paul, la recuperación del Cheongyangcheon fue magnífica, porque esta era una vía elevada, que tenía cubierto un río en Seúl, pero dentro del análisis de tránsito, y esto es complejo de explicar, pero se descubrió que si tú eliminabas esta gran carretera, el tránsito iba a fluir mejor. Bueno, suena contraproducente, uno cree que añadir vías y añadir carreteras va a mejorar el tránsito, pero en realidad lo que tienes que hacer es estratégicamente poner vías por donde la gente necesita moverse. Esta gran avenida concentraba mucho tránsito y finalmente causaba un atoro increíble en esa zona de Seúl. Una vez que se eliminó, se volvió a abrir el río, que es un canal, un río pequeño, el Cheongyangcheon, y en este momento es una zona, es una alameda, es una zona encantadora en Seúl, la gente camina, y el tránsito mejoró. Y este tipo de soluciones se pueden hacer desde la ingeniería civil, desde la ingeniería de tránsito, que es una de las áreas de ingeniería civil, que estudia justo estos fenómenos y este trabajo desde un punto de vista de ciencia y tecnología. No es solamente hagamos una pista más, hagamos un bypass más, hagamos un trébol más, hagamos un puente más. Existe una manera técnica de decidir dónde poner o quitar estas avenidas. Aquí hay una propuesta radical, Ricardo Agarreta. ¿Lima es ya una ciudad a la que debemos sepultar con cemento y volverla a edificar? Ricardo, no seas malo, no seas malo. Yo acabo de volver a Lima, me encanta que me regresaba a Lima, porque Lima tiene tantos lugares históricos tan bonitos, tiene una vista al mar espectacular, tiene un río que todavía estamos subutilizando, pero que deberíamos mejorar, y tiene una arquitectura tradicional de la época del Virreinato, que quisieran tener tantas ciudades del mundo. Lo que a mí me encantaría sería que hay un nuevo plan. El Instituto Metropolitano de Planificación está trabajando actualmente en el futuro plan metropolitano de Lima para el año 2050. Ya se les pasó el tiempo para tener un plan para los 500 años. Y este plan precisamente trata de trabajar en los distintos polos de desarrollo, cómo debemos mover la ciudad y cómo debemos recuperar la parte de la historia y de la cultura. Paul, si cerramos Machu Picchu, no solamente perdemos a los millones de turistas que llegan al Perú queriendo visitar Machu Picchu, perdemos parte de nuestro espíritu, parte de nuestra alma. No podemos tapar con cemento esta parte de la cultura de Lima, porque es parte de quienes somos nosotros. Y tenemos que recuperarla, tenemos que mantenerla, tenemos que hacerla nuestra y asegurarnos de que como infraestructura sobreviva y siga ahí, no solo para nosotros, sino para nuestros hijos y sus hijos. Y que esta pandemia nos enseñe qué cosa, por ejemplo, en términos urbanísticos. Más espacios públicos abiertos. ¿Dónde estar? Hay montones de lecciones. Una, la vivienda es un lugar extremadamente importante. Nosotros ahora, muchos, tenemos suerte de no solo vivir en una casa bajo un techo, sino trabajar en él. Los que no hemos podido aislarnos y no tener que ir a lugares de trabajo. Pero aún sí te has tenido que mover tu casa a ese lugar donde estás seguro, sano, a salvo y cuidas a tu familia. Entonces tenemos que tener viviendas en las cuales tengamos sistemas de ventilación adecuados. Donde llegue el sol. El sol, esa frase de que el sol es el mejor, como era el mejor veneno contra bichos e insectos, es la verdad. Necesitamos más, necesitamos más agua potable, necesitamos electricidad en todas las viviendas y un mejor transporte público. No vivir en una ciudad en la que estemos asinados en casas, en vivienda, en el trabajo o en el transporte público. Entonces tenemos que mejorar esta infraestructura y no se trata de ampliar la ciudad. No es que tenemos que ampliar la ciudad diez veces para poder conseguir eso. Lima no es la ciudad que tiene más automóviles en Latinoamérica. No es la ciudad que tiene mayor densidad de automóviles en Latinoamérica. Y no es la ciudad más pequeña en Latinoamérica. Existen muchas otras ciudades que son más densas, tienen más automóviles. Tokio tiene más automóviles que Lima y funcionan mucho mejor. Lo que necesitamos hacer es tener una infraestructura diseñada para nosotros. Y no lo que estamos viendo. Oh Dios, oh Dios. Giancarlo, y finalmente si la candidatura de León Moya no va, se cae. Si tú pudieras candidatear a Lima, ¿cuál sería tu principal propuesta irresponsable? Mejor dicho, responsable. Así, el lema, el tema. Yo recuperaría el Rímac. El río Rímac, me encanta. Para mí es tanto una fuente de agua, porque de nuevo, le damos la espalda, tiramos desagües, está contaminado por minería, que ya está cerrada, pero que sigue drenando una minería antigua al río Rímac. Tenemos que recuperarlo, tenemos que tener áreas verdes allí, tenemos que crear un nuevo eje al lado del río. O sea, recuperemos el río. Para mí es que Moya va a recuperar el Isidro y yo recupero el río Rímac. Perfecto. Gracias, Giancarlo. Un gusto tenerte en el programa. Un gusto que hayas regresado a Lima. Y muchas gracias, esperemos poder conversar pronto. Muchas gracias. A ti, Josefina. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias a ti. Bueno, y hoy terminamos así. No hemos tenido los...